de la mañana presenta el enfoque del acontecer latinoamericano desde la óptica de carlos alberto montaner en panorama oyentes del sol de la mañana compañeros del sol de la mañana muy queridos amigos todos vimos el tremendo espaldarazo que le dio donald trump a juan guaidó no sólo le hizo una honrosa mención durante su discurso sobre el estado de la unión sino lo recibió en la casa blanca como se recibe a los jefes de estado muy importantes la pregunta obvia es qué hará la dictadura de nicolás maduro cuando guaidó regrese a venezuela lo encarcelará se atreverá a matarlo por supuesto si no lo hace no es por falta de ganas sino por temor a las represalias norteamericanas creo que maduro se abstendrá de provocar esas represalias que en este caso serían más que justificadas eso claro no quiere decir que la dictadura se cruzará de brazos lo que hará es arreciar la represión contra los opositores especialmente contra los diputados que no se vendieron y se dejaron comprar lo dijo juan guaidó mucho más notable que el hecho de que maduro haya conseguido tentar a un puñado de diputados de la oposición con cientos de miles de dólares en medio de la penuria más absoluta es que más de un centenar de ellos se mantuvieran firmes en la decencia pese a la precaria situación en la que viven los diputados honorables no reciben salarios del gobierno no reciben viáticos no reciben siquiera las cajas clave para alimentarse no reciben ni tienen nada por eso lo aconsejable es que los venezolanos libres los que viven en el exilio armen un fondo de ayuda para sostener a sus compatriotas en el parlamento también existe una responsabilidad muy alta entre los cientos o miles de parlamentarios democráticos del mundo especialmente en américa latina y españa estoy seguro que hay diputados y senadores consecuentes y solidarios en sus países dispuestos a dar una cantidad para sufragar a los parlamentarios necesitados en venezuela todo está en que el dinero sea pedido por personas muy serias y se canalice por medio de alguna entidad a prueba de toda sospecha en todo caso un mínimo de recursos no debe faltarles a los parlamentarios venezolanos que los necesiten les habló carlos alberto montaner el sol de la mañana presentó panorama con carlos alberto montaner